Es que yo cuando me dicen, vas a jugar a primera ref, es que yo no lo veo así, voy a jugar al depor, es que es el deportivo, es que no es primera ref, yo lo siento, hay gente que le podrá molestar y a lo mejor ofender, no lo sé, no lo sé, pero es que para mí no es primera ref, para mí es el deportivo y no sé qué más puedo decirte al respecto de eso.